¿Qué pasa? Acá hay uno muerto. ¿A quién lo quiere? Mi hermana te abrocha. A ver. A ver, no. Dani, cuidado. Ustedes dos tienen dos manos más. Si quieren. Que salvamos la pesca. No. No pueden ser de cualquier tamaño. A ver. A ver, no. Dani, cuidado. Ustedes dos tienen dos manos más. Si quieren. Le salvamos la pesca. Le salvamos la pesca. No, no, no. No, 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 no. No.